Hola amigos, bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy es un look inspirado a la medida de lo posible en uno de los personajes del cine, uno de los personajes icónicos del cine de terror y este personaje es Freddy Krueger. Si, de las películas Pesadilla, bueno depende en cada país se llamaban diferentes, aquí era Pesadilla en la Calle del Infierno, 1, 2, 3, 4 y así hasta todas las películas. Bueno, este personaje de hecho marcó mi infancia se podría decir porque cuando era niño me asustaban con él, si me portaba mal me decían te va a llevar Freddy, se te va a aparecer Freddy, Freddy, Jason y Chucky fueron, ah, y eso, el payaso. Y todavía de grande de hecho como que quedaron secuelas y todavía no me atrevo a ver estas películas de noche y solo pues si todavía me dan algo de miedo, yo creo que es más por lo de la infancia porque ya estoy grande. De hecho debería de ver una de esas películas a ver si es tan terrorífica como era de niño, pero bueno, el caso es que este video es inspirado en el look de Freddy Krueger y Freddy Krueger como sabrán o si no saben en la película era un... No me acuerdo muy bien, solamente recuerdo que lo quemaron o se quemó, no, sí, lo quemaron y quedó así y ya se aparecen los sueños de las gentes para cobrar venganza. Y pues bueno, en mi caso intenté recrear este look con cosas que tenía aquí en la casa, no gasté ni un peso porque ya les había dicho que no se me hace una buena inversión, un buen gasto gastar en disfraces para Halloween. Y pues bueno, qué mejor que hacerlo con cosas que tengamos en casa y mejor ya no digo nada y vamos a ver cómo se hace este look tan terrorífico, creo, vamos a verlo. Y para comenzar lo que vamos a utilizar es lo siguiente, una crema humectante, la que uses, resistol y una base de maquillaje que no te interese o que no te preocupe gastar en esto. Ahora, yo recomiendo que el resistol que uses, la verdad sí sea de una buena calidad porque para lo que lo vamos a usar, si no es de muy buena calidad, pues ya nos va a batir todo. Así que usa el mejorcito que tengas. Mientras espero que esto seque, voy a hacer otros pasos como por ejemplo las partes que ya veo que no se cubrieron del todo con el pegamento, las voy a colorear con una sombra roja o salmón, no sé, pero en la piel parece como si fuera un moretón o algo así. Y creo que por acá, esta brocha es muy pequeña. Y continuamos haciendo eso por todas las partes donde no haya pegamento, ya que si la pones sobre el pegamento pues la brocha creo que se va a dañar un poco. También en esta parte de aquí, en nuestros ojos, para que dé la impresión de unos ojos más macabros. Ya está un poco más seco y es muchísimo más fácil hacerlas que la piel se despegue. Miren como... Y pues continuamos haciendo esto hasta lograr el efecto que deseamos o las heridas que queramos hacer. Con eso se estará bien, no, con un poco más. Ahí está y dejamos esto aquí colgando para que se vea más tétrico todavía. Yo creo que en la frente me hace falta uno. Ahora, después de haber hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es rellenarlas con la misma sombra roja o... Sí, roja. Las rellenamos por dentro de lo que es nuestra piel natural. Y ahora, una vez rellena de rojo, le voy a dar un poco de dimensión con una sombra morada a los alrededores. Y así continuamos con las demás. Y continúo rellenando los huecos con la misma sombra roja. En realidad esto pudiera ser lo más tedioso de hacer, lo más aburrido. Lo demás es relativamente muy sencillo. Igual donde tengamos pedazos que no se nos tiñeron de esta mezcla y también coloreamos de rojo. Y pues en todas las heridas, todos los círculos los rellenamos de esta sombra roja. Y luego le damos dimensión con un poco de sombra morada. Y así sucesivamente hasta terminar por toda la cara. Y bueno, yo regreso gracias a la magia de la edición cuando ya haya terminado de hacer todo esto. Creo que ya está un poco más terrorífico que al principio. Ahora, la sangre falsa yo creo que sería opcional. No es necesario. De hecho este look no tiene sangre. Pero pues bueno, un poco. Nada más. Ya yo creo que con esa es más que suficiente. Y me la voy a estar llevando a algunas de las heridas alrededor. Nada más. Y por cierto, la dentadura de este personaje no era nada cuidada. Así que... A ensuciarnos un poco la dentadura. Y creo que ya, ahora sí nos vemos un poco más. Ya sé. No podía... ¿Cómo se me pudo estar olvidando? Faltaba... Yo agrego detalles finales como el sombrero. Y la característica principal de este personaje eran sus afiladas garras. Te recomendaría obviamente que te compraras un guante de fantasías y de juguete para hacer ese look. Pero yo en este caso como no tengo y solamente para este video voy a utilizar cuchillos que no tienen filo. Y que no los voy a usar para nada más. Más que para esto. Y solamente los voy a introducir. A ir introduciendo en mis guantes. Y eso es todo. Obviamente no vas a salir así a la calle porque es duro. Y bueno, este es el look ya terminado. Como pudimos ver fue bastante sencillo de lograr. De hecho sí, fue bastante sencillo de lograr. Y pues ya les había dicho que no se me hacía una buena inversión gastar en un disfraz de Halloween. Y pues que mejor que hacerlo con cosas que tenemos aquí en la casa. Y pues ya, esta fue mi recreación. Un poco diferente. Digo por el suéter. El mío es azul. El de Freddy creo que es rojo. Creo que es una versión como que un poco juvenil de Freddy Krueger. Pero bueno. El caso es que aquí está. Y no gasté ni un solo centavo para un disfraz de Halloween. No tan sencillo. Pero ni tan elaborado. Pero ni tan sencillo. Así que nos puede sacar de un apuro para una fiesta de último momento. Con cosas que tenemos en casa. Y pues ya no me resta nada más agregar. Más que lo que digo siempre. Soy Jonathan. Muchísimas gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Cualquier cosa que me quieran decir en los comentarios de abajo. Y si me quieren seguir en una de mis redes sociales. En mi Twitter o en mi Instagram. Que por lo por cierto. O por lo regular en mi Instagram. Subo cosas a cada rato. Casi de todo lo que hago. Y pues ya. Creo que por mi parte es todo. Yo soy Jonathan. Recuerda que nos vemos en... Besos por cierto. Y nos vemos en el... Ay. En el siguiente video. Bye. Me voy a tomar la tradicional foto para subirla a mi Instagram. Y ahora sí. Los veo allá. Si me siguen en Instagram. Y nos vemos ahora sí en el siguiente video. O en tus pesadillas. Ah, es cierto. En el siguiente video. Hasta luego. Mua.